Bienvenidos, Tocha Madrid, estamos en la exposición Alfombras de Irán, paraísos errantes, que se presenta en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en la Ciudad de México. En una exposición, la gráfica es muy importante, porque nos da la dimensión humana que necesitamos para darle vida a estas alfombras. Para esta exposición, elegimos las imágenes de Irán Sherab Shibazar, que es un fotógrafo miraní, que amablemente se dio su trabajo para que pudiéramos contextualizar esta exposición. Aquí estamos viendo a un hombre de Tabriz, con los lechones de lana ya tenidos para la elaboración de alfombras. Esta es una de las imágenes de Mehran, que además, él es originario de Tabriz, y ha tenido exposiciones en el bazar mismo de Tabriz, que es muy importante por la elaboración de alfombras. En esta fotografía, vemos a una señora que está trabajando en el telar, y nos está enseñando cómo se producen estos diseños tan interesantes. Ella es originaria de Gris, y la pusimos justo en este espacio, en donde tenemos alfombras antiguas, y unas precisamente del área de Gris. Como pueden ver, las fotografías tienen un tamaño grande, las tratamos de hacer lo más grande que se pudiera, de acuerdo a los soportes que daba el espacio. En esta parte de la exposición, recreamos una ambientación de una casa tradicional en Irán, con ciertos elementos que no pueden faltar, como el té, o el libro del Shahnamé, de los reyes, y estos cojines importantes, que invitan al confort, a disfrutar. Y para ambientar todavía más esta sección, escogimos esta fotografía de Mehran, que fue tomada en Azerbaiyán Oriental, justamente en el interior de una casa. Y esto, de alguna manera, nos complementa el discurso, y como pueden ver, todas las fotografías que amablemente nos envía Mehran, tienen muy buena calidad en su toma, y por eso pudimos ampliarlas a gran formato, para que nos dieran esta sensación de estar con las familias, o de estar con la gente en Irán. El trabajo de diseño de las fotografías corrió a cargo de Manuel Bravo, el diseñador del museo, quien decidió imprimir las fotografías en tela. Es un trabajo de sublimación, que nos da también una textura interesante para el diálogo común con las alfombras. Cojimos esta imagen porque, de nuevo, nos invita a entender el trabajo que hay atrás de la elaboración de una alfombra, la selección de plantas, de flores, que muchas veces se utilizan para tener los hilos y las fibras naturales de estas magníficas alfombras. Queremos agradecer, de forma muy especial, a Mehran Sherafshin Basar, por habernos facilitado estas fotografías para la exposición Alfombras de Irán, paraísos gerrantes. Muchas gracias, Jaime. Gracias. 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 Gracias.